Blah, 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 blah Cuando me llegue el momento de partir al infinito Dejaré mi testamento en una botella metido Te dejaré a mis marías con buenos ratos vividos Y las botellas vacías las dejaré a mis amigos A mi enemigo que disfrute mi partida Que hable de mí lo que no me dijo en vida Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era No, no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que nadie llore Que nadie grite Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que no me digan negrito Oye negrito ¿Por qué te fuiste? Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando yo me muera me entierren en un panteón Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Me dejen la cabeza por fuera Y tomando de un galón Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era No me llores, no me llores, no me llores Después que decías ojalá y se muera Cuando uno se muere Qué bueno es uno Nadie me llores, nadie me grites Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Que no me lleven flores a la tumba Llévenme un lago de ron Mi testamento dirá no sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Voy a dejar el testamento Para la que me quiere el consentimiento No sientan pena Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando vayamos para el cielo Yo quiero un tumbao Lo que decíamos ojalá y se muera Ahora dicen Que nadie diga de mí qué bueno era Ahora me dicen Tan lindo que era Que nadie diga de mí qué bueno era Cuando uno se muere buena gente Que nadie diga de mí qué bueno era Decían que era bruto ahora soy inteligente Nadie diga de mí qué bueno era No tenía vergüenza ahora soy inteligente Nadie diga de mí qué bueno era Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Nadie diga de mí qué bueno era Tenía tremenda cesera Nadie diga de mí qué bueno era Me llamaba el negro Fabio, ahora me dicen Nadie diga de mí qué bueno era Ahora me dicen calentón Nadie diga de mí qué bueno era ¡Gracias!